Más seguro, viejo. Se le movió. Barrete, barrete, ya vale. A ver, no te le agarraba al jugador. Gol. De vividor ahí, pero va a ver. Bueno, pero ahora la celora le va a hacer la mal. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres reír pues? Ok, pon ese chifu Dime, dime ¿Quieres decir? En los piratas el tapo Ya no está sellado ¿Quieres? ¿Quieres este chifu? Este chifu ya ves Dale Si dale dale ¡Vamos! 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 Un iPhone 7 ¿Cuánto está valorado un iPhone X? Unos 4 pesos Un 2 Un 2 ¿Cuánto está valorado? Es que ahí depende los gigas y como esté ¡Vamos! ¡Vamos, Herber! ¡Vamos! 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 ¿Ah? Un chero le iba a regalar de acá Un chero de frío Un chero de frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que no hagas cambios dice vamos 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 alguien con él alguien con él alguien con él pues cambio la señora de la joseca también dice muy bien o sea, es el asequio 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Buena, buena Andy! ¡Buena Andy! ¡Buena Andy! ¡Hay que dejarlo! ¡Que vaya para atrás! ¡Hay que dejarlo! ¡No te hagas nada ahí! ¡Dale! ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nada! ¡Solo una vez! ¡Ale! ¡Ya no aguantaste bien! ¡Con las uñas a las acobas! ¡Y cabalitos! ¡Tiro el mar! ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Seguro, ey! ¡A la marca! ¡No nos pagamos uno a los locos! ¡Cuatro, tres! ¡Ey, tope, Lopegrelli! ¿Quieres mi moneda? ¡Exi! ¡No te van a jugar a los de ustedes hoy! ¿Cuánto va, profe? 12, va Vamos, pata, vamos, pata Javi, a la meta, papá Chifu Con todo Alan, Alan, Alan No, pata, no vayas, hay que dejarlo a él Alan Volve, volve El lavador, el lavador, el lavador Está bueno, pata, está bueno Que salga mejor, que salga Que salga, porque a la compra te lo van a hacer Va, dásela, dásela Vamos a ver Vamos a ver Anda cerrada, anda cerrada, vieja Dame pata, segura el paso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, bueno La línea va, la línea va Me falta siempre Me falta Tampoco Que será el límite para la falta Vamos, pata A la meta No, pero fue el golpe de la pelota Baja, Chifu Bótame Bueno, chifu Vamos Seguro con un tiro con su cambio con su cambio bueno Javi, ¿quiere más? seguro pata seguro pata ¿qué vamos a hacer? nada baja todo puede tener más energía cambio, profe venga, Andy cambio venga, Andy mómejela, 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 vale vaya, a ver, la tiene vamos bajando vamos y eso, otro pie el otro, el otro el otro es suyo es suyo, ey vale vieja espéte, espéte, espéte cárchela ahorita está agarrando un poquito va, te va a hacer solo una, te hace tocá, tocá tocá, tocá vale, es tuya, es tuya, es tuya el solo lo cayendo juegue vale, que es tuya, es tuya vieja ahí vamos pues arriba vale vamos, seguro pata es tuya, es tuya, es tuya y por qué se aleja del balón dale, dale, dale vamos vamos te queda y pégale vaya, es tuya, es tuya vamos Gustavo, todo vale vale, se ve juegue, juegue dale, dale, que está jugando así juegue, juegue, juegue ya se la va a sacar la falta está desesperado ya, ve estamos, estamos, juegue vale, estuvo bien ya van a cambiar a Gustavo chifo, que me desesperado ya vale, dale es tuya no va, no subas, no subas hija, no subas es tuya, ve tranquilo, dale, dale chocalo, chocalo vamos vamos Gustavo vale, eso es, juegue juegue es suyo, es el gol mire, mire vale vieja vamos vieja, se puede vamos 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 seguro es el cambio es el cambio chico es el cambio Gustavo pichi seguro pichi 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 vale, que es tuya dale, que ya te la dio lo de arriba es tuya, es tuya, es tuya, es tuya viste que era tuya hizo un gol para el marز nos tienda repo exciting pablo para entregarla esto está en el sky en el suelo para el número pichi en la marzo pichi una cara then pichi y Juegue, 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 allá juegan a la pared, juegue. Juegue, 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 juegue. Juegue, juegue, juegue. Juegue, juegue. Juegue, juegue. Juegue, juegue. Juegue, juegue. Juegue. No hay chance, en dos minutos falta A por nada Quieres el gol A la falta pichito Seguro, coño A la meta, a la meta A la meta Tocá con él, tocá con él Regresá, regresá Brita, espés Ya jugó, Herber Herber, Herber Que veme, veme Ni sabe lo que te estoy diciendo Si Da, da, da Da Ah, y esa parte Ya no lo hice Atenerlo, atenerlo Da, da, da Cuatro Cinco Tres, vamos Dale vos Suave, Otoño Da, anda Suave A la vas a sacar Presionar los pichis No, si le sale, me golpea Ahí pichis Ahí está Baquel, si me lo hubiera dado Ajá, también Mierda Ala, me acercaste Si le ganan a los terceros, tomemos pinza Nada más a la que aceptamos Es que es la venta ¡Hey! ¡Llegó! 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 Dale vos, dale ¡Ay, el hombre! ¡Dale! El balón de ellos, el balón de ellos fue Guayo No es el barrio, pero vamos No es el barrio También el barrio No me lo va a hacer la gran puta Me agudiste Me agajado los dos, e Me gusta que los saquen Gracias.